A esta hora de la mañana hemos llegado hasta el distrito de Villa El Salvador, en realidad lo que tenemos que dar a esta hora son malas noticias lamentablemente y es que un hombre falleció esta madrugada luego de que este camión, este volquete que estamos viendo en imágenes se despistara y terminara empotrado contra una vivienda abandonada. Esto ha ocurrido exactamente en el cruce de las avenidas María Reich, a pocos metros nada más de la vía Panamericana Sur. Como pueden observar en imágenes, este accidente ha sido bastante impresionante porque este vehículo de transporte de carga pesada se ha llevado consigo también parte de las barandas que protegían la vía y también a los peatones. Lamentablemente el conductor de este volquete perdió la vida en este accidente, él ha sido identificado como Jorge Luis García Vilches. Ya su cuerpo ha sido levantado en horas de la madrugada también, hasta aquí ha llegado efectivos de la Policía Nacional, se han realizado los peritos y todavía es materia de investigación las causas de este accidente. Como pueden observar en imágenes, los vecinos bastante sorprendidos por lo que ha ocurrido, muchos ya salen a esta hora a trabajar, a su centro de labores y han quedado bastante sorprendidos por la magnitud de este accidente que nos indican. No sería el primero registrado en esta zona a desnivel, la vivienda afectada es una vivienda en la que no viven personas, no reside nadie desde hace mucho tiempo. A esta hora de la mañana también efectivos de la comisaría urbana. La zona resguardando el lugar ha quedado aquí este volquete que transportaba, tenemos entendido, desmonte, arena. Esta es una vivienda en realidad en donde no vivía nadie, una vivienda abandonada, así lo califican los vecinos. Y como pueden observar, el tráfico que se ha formado a la mañana, porque la vía, la avenida María Reyes, es una avenida principal por donde desemboca un gran número de vehículos, sobre todo a esta hora desde Villa El Salvador, y salen rumbo a la vía Panamericana Sur. Pero sin embargo, este accidente ha bloqueado la avenida María Reyes y bueno, la mayoría de vehículos está tomando pues algunas rutas alternas, ocasionando molestias entre los vecinos, observen, tenemos entendido que aquí había un medidor de gas, de gas natural, pero la caída del despiste de este volquete se ha llevado consigo esta estructura de concreto también, y ha terminado el conductor empotrando su vehículo contra esta vivienda, la peor parte se la llevó él, porque los daños no han sido solamente materiales. Este hombre terminó falleciendo en este lamentable accidente al volante de su vehículo, Jorge Luis García Vilches. Se espera que en breve ya pues llegue hasta aquí una grúa, la policía está coordinando ello para poder retirar este volquete, que todavía permanece bloqueando la avenida María Reyes. En el interior, en la cabina de este volquete han quedado algunas pertenencias de este hombre, su uniforme, su mochila, un botiquín de primeros auxilios, y como estamos observando, la cabina ha quedado completamente destrozado, producto pues de este aparatoso choque. Sí, María Fernanda, te escucho. Una consulta, Diana, ¿has visto si hay cámaras de seguridad que puedan de repente tomarse las pruebas correspondientes para poder visualizar? ¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿Cómo es que se suscitó ese accidente vehicular? Sí, efectivamente en la zona algunas viviendas tienen cámaras de seguridad. María Fernanda, sabemos que la Policía Nacional ya ha solicitado las imágenes a los vecinos, sobre todo de las cámaras más cercanas que se encuentran aquí a dos viviendas. Todavía las razones, algunos vecinos, pues la información que manejan es que al conductor se le habrían vaciado los frenos, es algo que con el peritaje respectivo se va a tener que determinar, o en todo caso descartar cuáles serían las causas. Es así, los vecinos señalan que este no sería el primer accidente registrado en este lugar, porque estamos viendo que esta es una zona empinada, en donde no hay pues un rompemuelle, donde no hay un badén, que pueda quizás a los conductores avisarles de que en esta zona tienen que bajar la velocidad. Sí, Omar, los escucho. Bueno, es prácticamente real lo que dices, ¿no?, porque es una zona empinada, es una pista deteriorada, entonces entendemos que los accidentes se dan continuamente, y porque está muy cerca además la pista a las viviendas, no hay una vereda en realidad ahí, ¿no? Así es, efectivamente, hace un momento un conductor nos decía, no es el primer accidente registrado. No, ya son varias veces, señorita, son varias veces, siempre la misma cosa acá, siempre la misma cosa. Bien, lo que nos indican es lo que piden solución, nos indican ellos la construcción de un badén. Como pueden observar, compañeros, este volquete ha sido tan violento el impacto que incluso ha chocado contra un muro de concreto, y este muro ha quedado así, inclinado, pese a que en el interior pues tenía estructuras también de fierro para que le den mayor solidez. Sin embargo, ha terminado llevándose consigo, y algo que señalaban los vecinos es que afortunadamente este accidente ha sido registrado en horas de la madrugada, porque como pueden observar, a esta hora de la mañana ya es una vía bastante concurrida, tanto de vehículos como de escolares, de personas que ya se dirigen pues a su centro de labores, y quizás la tragedia hubiese sido peor si este accidente se hubiera registrado, por ejemplo, a esta hora. Un hecho complicado, estábamos viendo que personas tienen que transitar por la pista, y nos imaginamos lo complicado que sería, lo terrible, si es que este accidente hubiera ocurrido en horas de la mañana, como a esta hora que vemos que hay un montón de tránsito vehicular, movimiento, infelizmente que esta vivienda estaba deshabitada, parece una vivienda en construcción. Están llegando las autoridades ya, ¿no? Vemos ahí a la policía, esperemos que las de la municipalidad también lleguen y den mayores detalles sobre este accidente, pero sobre todo también de darle seguridad a esta vía, ¿no? Porque como bien lo dice Diana, no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes. Se deben tomar acciones entonces, hace falta romper muelles. Así es, Omar María Fernanda, los conductores han mencionado eso, hemos escuchado de boca de ellos mismos, de los conductores que señalan que esto es de toda la vida, que no sería el primer accidente registrado en este lugar, y efectivamente efectivos de la Comisaría de Urbanización Pachacamac se encuentran aquí resguardando la zona, y el tráfico que hace un momento veíamos pues ya se ha descongestionado, porque se ha tenido que liberar una parte de esta vía, los vehículos están pasando justo al lado de este volquete despistado. Estamos viendo en estos momentos el rastro, las huellas que ha dejado este vehículo de transporte de carga pesada. Ha impactado primero contra este muro de concreto y observen cómo lo ha dejado inclinado. Ha sido tal, tal violento el choque, el despiste de este vehículo que ha seguido su curso, todavía no se conocen las razones de la volcadura, pero terminó empotrado contra esta vivienda que estamos observando en estos momentos, una vivienda donde afortunadamente no se encontraba nadie. La información que tenemos es que desde hace mucho tiempo nadie reside en este predio. El vehículo ha terminado volcado y empotrado, la cabina completamente destrozado, la arena que transportaba este volquete ha terminado pues regado en toda esta vía. Sabemos que en este punto había un medidor de gas, de gas natural, una estructura de concreto que también ya a esta hora de la mañana no se observa, porque el volquete ha impactado también contra ese medidor, contra esa estructura de concreto. Lamentablemente el conductor de este vehículo terminó pues se llevó a la peor parte, él falleció, fue identificado como Jorge Luis García Vilches y en horas de la madrugada ya su cuerpo ha sido levantado y trasladado a la morgue central, pero lo que estamos viendo es cómo ha quedado la cabina que es precisamente donde él se encontraba, sus pertenencias, su mochila, su ropa, algunas prendas de su uniforme, han quedado regados, el parabrisas completamente destrozado y la cabina donde se encontraba él pues tras este accidente ha sido tan impactante que este hombre lamentablemente ha fallecido. Ya a esta hora de la mañana todavía continúa pues este volquete bloqueando parte de la avenida María Reyes, una avenida bastante transitada porque sabemos que la mayoría de vehículos que vienen desde el distrito de Villa El Salvador desembocan en este punto porque se dirigen hacia la vía Panamericana Sur. Efectivos de la Comisaría Urbanización Pachacamac permanecen todavía en este lugar, resguardando el vehículo, resguardando la zona también, dando aviso a los conductores para que manejen con bastante precaución y se espera que en los próximos minutos una grúa llegue a este punto para que pueda remolcar este volquete que todavía permanece bloqueando parte de la avenida María Reyes. Las barandas, incluso las barandas metálicas, han quedado completamente destrozados. Estaban estas barandas colocadas a un lado pues de la vía peatonal, de las veredas, para proteger precisamente a los peatones. Sin embargo, han quedado en medio de la vía tras este accidente registrado también en horas de la madrugada aquí en el distrito de Villa El Salvador. Algunos conductores nos señalaban, compañeros, que este no sería el primer accidente registrado en la zona. Ya se habrían registrado algunos porque recordemos, esta avenida es una zona bastante empinada en donde pues se han venido registrando más de un accidente, en donde incluso se han reportado atropellos y personas heridas y lo que piden los vecinos es la construcción de un badén o un rompemuelle para que precisamente se pueda evitar, prevenir este tipo de accidentes. Es parte de la información que tenemos para compartir a esta hora de la mañana. Adelante, que estudió con ustedes.